Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarón, que trae tu predicción semanal, Tauro. Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios siempre por todo. A ustedes por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y no importa cuándo llegues. Si llegaste a esta predicción, este video es por algo. Yo te invito que te quedes. Que lo escuche. Que agarre lo que va contigo, lo que va, lo que resuena. Lo que no suelta, que el universo se lo dará a quien lo necesita. Y bueno, vamos a ver. No importa cuándo llegue, puede ser un año después. Quédate. Aquí hay un mensaje para ti. Te invito también a que te suscribas, claro que sí. A Judy, la diva del tarón, y también a mi otro canal aquí en YouTube, Judy Starseed. Así es que bueno, Tauro, me voy contigo. Aquí está, es tu turno ahora. Estamos estrenando cartas nuevas. Así es que de mucha suerte y bendición para todos. Y lo declaramos así en el nombre de Jesús. Y vamos a ver, vamos a sacar una cartita primero del oráculo de Gaia. Que muchos lo conocen, ¿sí? Vamos a sacar una cartita para ver, este... ¿Qué me quieren decir esos guías acerca de ti, de tu relación, Tauro? No acerca de ti. Acerca de tu relación, de la conexión que hay entre ustedes. En este momento, las energías. ¿Qué me dice el oráculo de Gaia? Vamos a ver. Aquí dice armonía. ¡Ay, pero qué carta tan linda! Aquí dice... ¡Ay, los lentes, los lentes, los lentes! Vamos a ver. Aquí dice... Poder, confianza y productividad. Aquí es cuando, este... Tal vez hemos pasado por situaciones donde se ha perdido la confianza. Donde tal vez hay situaciones que no han sido claras. Y ya tal vez han habido avances para muchos de ustedes. Si no, vendrán avances. Yo me baso por esto porque es la energía que los guías me están dando para ti, Tauro. Así es que si no estás viviendo esto todavía, donde pueden haber armonía, reconciliaciones, arreglos, tal vez aclaraciones importantes, trabajar en la confianza. Eso viene para ti ya inmediatamente. Viene una armonía en tu relación. Y si no lo estás viviendo, ya viene en camino. Estamos mirando ya inmediatamente. Así es que, Tauro, qué bonita carta. Y qué bueno. Y lo declaramos al universo. Se lo reclamamos. Lo reclamamos al universo y lo declaramos así, con fe. Viene un tiempo muy bonito. Donde vamos a lograr paz, tranquilidad, armonía. Ok, Tauro. Así es que, bueno, vamos a estar usando el tarot de los duenditos en Navidad. Vamos a ver qué te quieren decir. Yo uní todos los, ya barajamos, uní todo. Aquí está todo. Arcanos mayores y menores. Y bueno, vamos a ver. Vamos a sacar esa cartita para ti, Tauro. Inmediatamente en el amor. Piensa en tu personita. Vamos a pedirles también al arcángel. A esos guías tan lindos, hermosos. Que coloquen esas cartas donde van para ti, Tauro. Que te den ese mensaje. Cuatro cartas. Que nos darán respuestas. Y el universo también. Que nos den esa guía que necesita Tauro. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a partir de tres. Y vamos ya inmediatamente a tu predicción, Tauro. La situación en este momento. Aquí está el ermitaño. Aquí hay un silencio. Soledad. Sentimiento de tristeza para muchos. Sentir que extrañamos a esa persona. Pero que es necesario este tiempo. Este, donde tenemos que encontrarnos. Donde tenemos que simplemente pasar este tiempo para descubrir. Para darnos cuenta. Para reflexionar. ¿Por qué no ha pasado todo esto? ¿Por qué tuvimos que vivir todo esto? ¿Sí? Necesitamos simplemente un tiempo para pensar. Para valorarnos. Para ver que realmente hay aquí en esta relación. Inmediatamente. Futuro inmediato. Que es lo que estamos mirando. Los enamorados. Los enamorados es conexiones para mí. Es una conexión súper bonita. Ustedes se piensan. Ustedes se sienten al pensarse. Muchos de ustedes pueden ser relaciones de vidas pasadas. Cuando llevo esta carta de los enamorados. En el futuro inmediato. Aquí pueden. Muchos de ustedes ya estar hablando. Muchos de ustedes pueden estar ya. Este tal vez. Teniendo ya ciertos avances. Por el sentimiento. Por la conexión que hay. ¿Ok? Esto también yo lo represento mucho. Cuando vamos a ver a esa persona cara a cara. Cuando vamos a estar de frente a esta persona. ¿Sí? Y muestra el amor. La entrega. La conexión. Vamos a ver cómo esta persona viene. Viene cambiado. Cambiada. Es muy importante. Porque si no viene cambiado. Que se quede. ¿Verdad? Ustedes están conmigo. Si no viene cambiado. Que se quede por ahí. ¿Sí? Aquí dice el dos de copa. Una reconciliación. Esta persona. Aquí hay una conexión fuerte de vidas pasadas. Aquí. Las dos cartas. Estas dos que han salido. Me demuestran que sí. Muchos de ustedes. La mayoría. Si no todos. Para mí. Como siempre digo. Para mí. Se deben de cortar las cartas. E intencionarla. Para las dos personas. A ver si hay una conexión. Pero. Es que son dos cartas ya. Así que si tú tienes una duda. Si tú lo has sentido. Que hay una conexión. No lo puedo soltar. No lo puedo soltar. Bueno. Aquí viene la reconciliación. Esta persona viene por eso. Vienen por ti. Tauro. Esta persona viene a buscar. Un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad. Esa es la carta de esta persona. ¿Cómo viene? ¿Sí? Viene cambiado. Sí. Viene por amor. Viene por el sentimiento. Es el sentimiento. Que le trae a ti. Nuevamente. Potencial de esta relación. Ya más adelante. El dos de oros. Aquí se tienen que tomar decisiones. Muchas veces. Esta carta sale. Cuando hay terceras personas. Cuando hay tal vez una persona. Ya en la vida de esta persona. O en la vida de ustedes. Aquí es cuando. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que. Y sentimos que. Las dos no importan. Pueden ser usted. O tu personita especial. Puede ser una. Una persona. Una esposa. O una persona. Que han convivido muchos años. Donde hay hijos. No sé. Pero esta carta. Habla de dos situaciones. Donde tenemos que balancear. Para ver cuál. Pero el dos de oro. Muestra de que estamos confundidos. Porque las dos nos importan. Vamos a sacar otra cartita. A ver que más información nos da. El tres de espada. Es una situación. Para muchos de ustedes. Oculta. Donde son. Terceras personas. Son los terceros. O hay una tercera persona. En tu relación. Ok. Yo siento que aquí. Va a haber una reconciliación. Pero esta es una situación. Que va a seguir. Va a seguir igual. Es una reconciliación. Pero hay que aceptar. La situación que se está viviendo. Si. Y lo último es el sol. Te viene ciertas alegrías. Te viene una reconciliación. Si. Aquí viene la alegría. Vienen. Muchos. Si. Muchas personas. Aceptan vivir esto. Y. Claro. Libre abendrido. No. No podemos juzgar a nadie. Porque. Muchas personas. Simplemente. Ponen el sentimiento. Por esta persona primero. Si. Ante lo que está. Bien visto o no. O lo que está bien hecho o no. Si. Y eso se respeta. Aquí no estamos apuntando a nadie. Simplemente. Tengo que dar la información. Si. Eso es. Libre abendrido. Cada cual. Toma sus decisiones. Y acepta lo que quiere aceptar. Pero aquí yo veo terceras situaciones. Aquí yo veo una conexión muy bonita. Pero yo veo algo en medio. Y una relación en medio. Ustedes dirán en los comentarios. Tauro. Bueno. Vamos a ver. Aquí. El oráculo que te dice. A ti Tauro. Piensa en esa persona. Muchos de ustedes pueden estar viviendo simplemente. En situaciones donde hay una tercera persona. O que ustedes sepan que hay una tercera persona. Si. Lo que te quiere decir es que el sentimiento de ustedes. Sobrepasa todo. La conexión sobrepasa todo esto. Y si ese es el caso. Eso va a pasar. Ok. Si ustedes son. Las esposas. Las que están en esa relación estable. Las que están en esa relación. Esto es algo que. Se va a hablar. Se van. Se van a poner las cosas claras. Se van a poner límites. Y se van a tomar decisiones sobre esto. Si. Pero. La verdad que es. Va a costar. Un poco. Porque el dos de oro es esto. Las dos situaciones me importan. Si. Eso es lo que puedo ver. Vamos a ver una cartita del oráculo para ti. Special location. Situaciones. Bueno. Esas situaciones no. Vienen. Salidas. Encuentros. Tal vez este. Ir a cenar. Ir a hablar. A un parque. Si. Algo bonito. Se acerca para ti. Tauro. Con esta persona. Y mira. No perder las esperanzas. Aquí. Tú realizas. Tus deseos. A pesar de todo lo que tú has vivido. Y todas las cosas difíciles. Que has tenido que enfrentar. Hasta hoy. Viene un cambio para ti. Súper importante. Tauro. Ok. Eso es lo que te dice el oráculo. Vamos a ver ahora. Qué te dice Lenormand. Vamos a sacar. Dos o tres cartitas. Para. También sacarte un dije. Del. También del. De Lenormand. Del oráculo de Lenormand. Para ver si. Coinciden. Si. Verdad. Esa conexión. Ese mensaje fuerte. Para ti. Vamos a ver. Bueno. Aquí está. Los. Pajaritos. Una comunicación. Una llamada. Un texto. Algo. Que recibes. Ya inmediatamente. Sino que ya lo han recibido. Viene un final de algo. Vamos a ver. De algo. Vamos a ver. Qué. Cuál es el final. Que se acerca. A las dudas. Aquí vienen aclaraciones. ¿Se acuerdan que le dije? Viene un final. El coughing. Trae un final. Es como la transformación. La muerte. Del tarot. De los arcanos mayores. Y eso trae. Aclaraciones sobre esas dudas. Si. Los ratoncitos. Vienen aclaraciones. Y la última es. La mujer. Si. Van a estar haciendo aclaraciones. Sobre esa tercera persona. Para mí. Esa. Persona extra. Se va a hablar. Es de una persona. Más. Una energía. Femenina. Si. Pueden ser hombres también. Pero lo que más me marca aquí. Van a estar hablando de esas dudas. Sobre esta persona. Y me marca mucho. Una. Mujer. Lo que quiere decir. Que la energía que más estoy agarrando. Es la de la mujer. Una mujer. Que puede estar en medio. O puede ser la esposa. Pero se van a estar aclarando cosas. Sobre esta situación. Vamos a ver ahora un dije. Un dije. ¿Qué se llama? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a sacar dos. O tres. No importa. ¿Qué te dicen? El anillo. Ay. Qué bonito. Relaciones que suben a niveles altos. Te acuerdas que te salió la realización. Que tú realizas. Aquí te salen los niños. Un nuevo comienzo. Un renacer. Y las estrellas. Lo que quiere decir es que vienen situaciones que florecen. Ay. Pero qué cosa tan linda. Ustedes la ven. Qué bonito. Todo lo que te salió es bonito. Lo único que situaciones de tres. Donde ustedes sabrán lo que ustedes quieren. Van a tener esa oportunidad. De aclarar. Y de decidir. ¿Sí? Así es que los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si les gustó. Compartan mis videos. Claro que sí. Y la diva del tarot los quiere mucho. Dios me los bendiga. Un beso. Hasta la próxima.